Durante miles de años, las civilizaciones se han aferrado al prospecto de inmortalidad. Cada una a su propia manera. Ninguna ha dejado su huella tan notoriamente como una de las primeras, el Egipto Antiguo. Hace 5.000 años, los egipcios enfocaron su genio singular a la búsqueda de la vida después de la muerte. Dejando un legado de misterios que siguen aún sin resolverse. Pero en el desierto, pistas sorprendentes nos enfrentan por primera vez con los constructores de las pirámides. En laboratorios distantes, los científicos hacen grandes esfuerzos para comprender la manera de morir de los egipcios. Como nunca antes, la ciencia moderna trae nueva vida. A los secretos de los faraones. Los secretos de los faraones. Hace 45 siglos, una de las hazañas más extraordinarias de la historia humana tuvo lugar en el desierto egipcio. Las tres tumbas reales de los faraones con más de 6 millones de bloques de piedras tardaron 70 años en ser construidas. Sin tecnología moderna, obreros levantaron bloques que pesaban dos toneladas y media cada uno. Y los colocaron a una velocidad de uno cada dos minutos. La imposibilidad aparente de la tarea ha llevado a especular que los egipcios poseían conocimientos místicos perdidos hace mucho. O que fueron ayudados por extraterrestres. Pero la meseta de arena de Giza está añadiendo nuevas pistas sobre el misterio de las pirámides y sobre el cómo. Mark Lennar es profesor de arqueología egipcia en el Instituto Oriental de la Universidad de Chicago. Su trabajo ha ayudado a cambiar el centro de estudio de monumentos a gente. Descubrimientos de Lennar y otros han hecho pensar en cómo fueron construidas las pirámides. Por siglos se creyó que los constructores habían sido esclavos. Hollywood alimentó el mito de esclavos trabajando bajo los azotes del látigo. Pero un día, en 1990, un descubrimiento notorio cambió ese mito para siempre. Una nueva era en los estudios sobre los egipcios inició con un turista cabalgando. Una herradura cayó en el techo de una tumba que se selló en el tiempo de los faraones. Dentro había un vistazo a la eternidad. La bóveda estaba cubierta de yeso colorido que se desintegró en el momento de ser expuesta al aire del desierto. Pero por poco tiempo brilló como la tumba de un rey. El hombre enterrado aquí no era un rey o un noble. Solo era un obrero. De acuerdo al doctor Sahih Hawass, director general de la meseta de Giza, el diseño y construcción de esta tumba sugiere que el hombre dentro no era un esclavo. Porque de la tamaño de su tumba, porque de la forma única de la ventana de la ventana de la ventana, y también porque era cased dentro, era plástro, entonces creo que este es el hombre que estaba en charge de toda la administración de los trabajadores. Este es el hombre que quiere asegurar que todos estos hombres vivan en una buena vida, y van a ir a la mañana a trabajar, y van a la luz, y van a la noche, En los meses que siguieron al hallazgo de la bóveda, el doctor Hawass desenterró más de 250 tumbas adicionales en la misma área. Habían encontrado un cementerio para trabajadores. La bóveda del capataz está rodeada de las tumbas de su personal. Como las tumbas de los faraones y los nobles, las tumbas de los obreros estaban acomodadas de acuerdo a sus estatus. El doctor Hawass descubrió que algunas tumbas tenían jeroglíficos. Otra prueba de que los constructores de Giza eran buenos artesanos. Hemos encontrado aquí tres, cuatro estrellas. En cada uno, hemos encontrado pintado de la estela. Hemos encontrado en los titulos de esos hombres las jeroglíficas inscripciones que dicen que es decir que es decir que es el director de la construcción de las tumbas. Y es decir que es el director de la construcción de las tumbas. Durante la excavación, los arqueólogos hallaron algo más que confirmó el estatus del trabajador. Como los reyes, los constructores quisieron tener obras de arte que los acompañaran en la eternidad. Grabados detallados, jeroglíficos y pequeñas estatuas nos dan pistas de cómo se veían los antiguos trabajadores. Jahuas y su equipo comenzaron a ver una imagen vívida de los constructores. Pero nada los preparó para lo que encontrarían. Finalmente, en la sombra de las pirámides, los trabajadores se encuentran con sus antiguos predecesores. El estudio forense revela una historia de sufrimiento y sacrificio. De un trabajo tan arduo que literalmente los terminaba. En el estudio de los arqueólogos que encontramos, la mayoría de los hombres que han encontrado en el cemetería, tenían un estrés en su espalda, en los arqueólogos. Es decir, que esos hombres estaban involucrados en realmente moviendo los arqueólogos, o trabajando en las pirámides, o trabajando en las tomas. Las pirámides, las pirámides, las pirámides, los arqueólogos. Las pirámides, las pirámides, las pirámides, las pirámides, los arqueólogos. Arqueología ahora no es como lo que vemos en King Tut, y encontrar gold, y gold en King Tut nunca nos da una idea de la gente, y de cómo vivimos, y de cualquier cosa. Pero esta cemetería está trabajando con el arqueólogos y el arqueólogos, y cada piece de arqueólogos, cada piece de arqueólogos, cada piece de arqueólogos, cada piece de arqueólogos reconstruye la historia. Hoy, la vida en la meseta de Giza aún se mueve al ritmo antiguo del desierto. Los egipcios trabajan aquí ahora, revelando lentamente las vidas de sus ancestros. Sólo un puñado de hombres llega a trabajar hoy, pero durante la construcción de las pirámides, había miles. Mark Lennar sabía que una mano de obra así necesitaba una ciudad que la mantuviera. Pero, ¿dónde estaba la evidencia de esta ciudad abandonada? La primera pista apareció cuando los excavadores descubrieron una panadería. Lennar y su equipo hallaron recipientes para batir y cientos de moldes de pan. Mientras más descubren los arqueólogos, más reconocible se vuelve la panadería. Han visto su marca antes. Durante años, los egiptólogos han confiado en la tumba de Ti, cerca de Saqqara, para saber sobre detalles de la vida diaria en el tiempo de los faraones. Los murales muestran una amplia gama de actividades. Las ilustraciones muestran cómo preparaban la cerveza y cómo horneaban pan en una línea de producción con lo que alimentaban a miles. Coincidía exactamente con la panadería de Lennar. Lo maravilloso de nuestros resultados aquí es que las paredes muestran lo que encontramos. Puedes ir a esto, casi como un catálogo de Sears, y decir, oh, sí, esto es lo que tenemos. Es una buena combinación de texto, de texto y de arqueológicos. Pieza por pieza, los arqueólogos van reuniendo el trazado del antiguo lugar de construcción. El desierto esconde la mayoría de la evidencia, pero algunas pistas están al descubierto, esperando a que encuentren su verdadero significado. Por años, el Dr. Lennar transitó por este pasaje a diario sin darle mucha importancia. Cuando las excavaciones revelaron que las estructuras estaban enterradas en la arena, Lennar reconsideró su importancia. Lo que parecía ser una saliente de 360 metros, era un muro gigantesco que una vez se alzó nueve metros sobre el desierto. El desierto esconde en el desierto, es un muro gigantesco que los hombres pueden ir a trabajar todos los días. Este es un paredes, y este es la entrada a algo muy poderoso. Y lo que es muy poderoso son los pirámides, los tombs, y los templos, los tombs de la elite. Y nosotros creemos que la paredes definen un paredes entre todo eso, el sagrado, la piedra, y todo esto aquí hacia el sur, que es el muro, el robo de la piedra, y el secular, el apoyo para todo lo norte de la pared. Y más y más estoy convencido de que esto fue, en realidad, el desierto de Egipto durante el tiempo de las pirámides. Lennar cree que podrían encontrar un gran palacio, incluso una residencia real en el lado céntrico del muro. En el enorme pórtico hay una bahía, el centro de actividad de toda la meseta. En la orilla del desierto, Esta gente venía a construir tumbas para sus reyes, rascacielos que empequeñecerían cualquier otra construcción humana. Las técnicas de construcción eran ingeniosas, pero misteriosas hasta el día de hoy. ¿Cómo levantaron esas enormes piedras más de 40 pisos? Muchos estudiosos creen que usaron una gran rampa que subía en espiral alrededor de la pirámide para subir los bloques. Aún cuando surge una imagen de la antigua construcción, queda otro importante misterio. ¿De dónde salieron 15 millones de toneladas de piedra caliza? Durante siglos, un mito popular sostenía que la piedra venía de una cantera lejana. Pero el doctor Lennar creía que tenía que haber una fuente mucho más cercana. Para asegurarse, buscó una cantera moderna, donde la piedra es cortada como se hacía en el 2500 a.C. Los canteros cavaban primero largos canales para sacar grandes bloques de piedra. De encontrarse marcas como esta cerca de la pirámide, localizarían una fuente más cercana de piedras. En Giza, a solo 300 metros de la base de la pirámide más grande, Lennar encontró lo que estaba buscando, las marcas en forma de canal. Por fin, el doctor Lennar tenía una prueba. La piedra venía de aquí mismo, de una cantera cercana de las grandes pirámides. Por generaciones, no se supo de la cantera porque estaba cubierta de escombros. Lennar cree que estos escombros es lo que queda de las rampas para la construcción. Al terminar, los constructores deshacían las rampas y las dejaban aquí, en la cantera. Pero cuando quieres que la deshacían, se deshacían bien con una pieza y en sus partes constituentes. Así que esto es lo que las rampas de la pirámide deben haber construido, porque esto es lo que está aquí, millones de tonos de esto. Aún cuando resolvemos los misterios de cómo se construyeron las tumbas de los tres faraones, los científicos y la gente están asombrados del alcance de esta antigua tarea. Los descubrimientos de Lennar sirven para descartar algunas de las teorías más descabelladas. Es, para mí, mucho más misterioso y intrigante que la cultura, que construida por Khufu, Khafre y Menkari, construyó estos, rather que un cop-out, que es lo que la opción extraterrestre es. Es un cop-out. Bueno, no sabemos cómo hicieron. Es fue construido por alguien más. Primero, es un tipo de colonialismo decir que alguien más, alguna otra civilización que está desaparecida, los construyó. Pero también creo que realmente no tapó el misterio humano de cómo se construyó, con tanta sufrir, con tanta deducción, por los que sabemos que vivieron aquí, por los que vivieron aquí, por los que estaban en los tombs, por los que estaban burbados aquí, por los que estaban haciendo pan en nuestra barra. Al erigirse la gran pirámide de Khufu en el desierto, casi terminada, varios de los mejores artesanos de Egipto fueron a trabajar en otro regalo para el faraón. Durante miles de años, los peregrinos venían a ver los logros de los constructores de las pirámides, sin saber que habían tesoros enterrados bajo sus pies. En 1954, se descubrió una bóveda subterránea bajo estas piedras, cerca de la base sur de la pirámide. En la bóveda, exploradores encontraron los restos de un bote, un bote muy grande. Faruk el Bas recuerda el revuelo que el hallazgo causó. Tuhami Mahmoud Ali, era supervisor de la gente a cargo de la excavación. Tuhamis fue de los primeros en entrar a la bóveda en casi 50 siglos. Pero en vez de la momia del faraón, encontraron un bote desarmado por completo, 1,224 piezas de cedro pulido, acomodados, en palabra de un observador, como partes de un modelo de juguete. Tomó 13 años de minucioso trabajo volver a armar el bote. Las antiguas técnicas de armado, como unir las tablas a los rieles, se siguieron cuidadosamente. Para los historiadores, el bote es una proeza de ingeniería, tan impresionante como las mismas pirámides. Cuando la nave iba tomando forma, los expertos disentían respecto a cómo se había usado originalmente. Para algunos solo era una barca funeraria. Otros creían que era la nave del faraón para su otra vida. Jeroglíficos de la pirámide cercana de Unas sugieren que un faraón debía partir en dos botes, uno durante el día y otro en la noche, siguiendo el sol hasta la eternidad. Otros relieves, como estos en las paredes de la tumba de Ti, son evidencia documental de la importancia del cruce del bote en el río Nilo. Pero son de poca ayuda para seguir el debate. Solo nos muestran cómo se hacían los antiguos botes. Cualquiera que haya sido su uso, la nave de 43 metros debió impresionar tanto entonces como el día de hoy. Es uno de los barcos más antiguos del mundo. Albregado en su propio museo, el bote Hufu atrae a 200.000 visitantes al año. 34 años después, los científicos examinaban el contenido de una segunda cámara subterránea, descubierta a unos pasos de la primera. Pero esta vez no la excavarían. El Dr. Elvaz, director del Centro Universitario de Boston para la Detección a Distancia y científicos patrocinados por National Geographic, empezaron la operación con un radar introducido en la Tierra que proveería un mapa de figuras bajo la superficie. Esta aproximación de la era espacial resolvió uno de los problemas más difíciles de la arqueología, cómo explorar un lugar sin destruirlo. No cavarían, sólo removerían un tramo de tierra suelta de una de las enormes rocas que cubrían la fose. La arqueología no es una actividad grave robando o destrucción, una forma de destruir cosas hasta obtener los artefacts. No es porque el sitio mismo puede ser un artefacto, para mantenerlo intacto, como los ancianos dejaron. El plan era hacer un pequeño orificio en la tapa de seis pies de ancho de la bóveda y mantenerla hermética. Cuando se abrió la primera cámara en 1954, el aire dentro era aún denso, con el olor a cedro. Era posible que el aire en esta bóveda hubiera estado atrapado por más de 46 siglos. Un inestimable hallazgo científico. Bob Morse, de Black & Digger, desarrolló un sofisticado aparato que sirve para que el aire nuevo y el viejo no se mezclen. Un sistema de anillos y sellos de seguridad se sujetaría a la roca. La barrena atravesaría la piedra a una velocidad de 4 pulgadas por hora, con pausas frecuentes para remover polvo y restos. El diseño de Morse permitiría que el hoyo permaneciera hermético cuando se introdujeran otros instrumentos. En la bóveda se recogerían muestras de aire y se buscarían contaminantes de aire reciente. No encontrarlos explicaría por qué el bote estaba bien conservado. Peter Tans, de la Administración Oceánica y Atmosférica, supervisaría los procedimientos de las muestras. El bote en el adjetivo de esta piedra fue extremadamente bien preservado por 4,600 años. Y, de lo que he escuchado, ha deteriorado más en los últimos 20 años que en los últimos 4,600 años. Así que los egyptianos no están muy interesados en abrir esta piedra y retirar el bote, o si hay un bote ahí, por supuesto, y luego hacer que lo crezca. Así que ellos le gustaría ver qué es lo que hay en ahí y luego cerrar el bote. La operación de la barrena tardó un día entero. Después, uno más. Y a mitad del tercer día, la barrena de Bob Moore penetraba los últimos milímetros de piedra. Es el turno del resto del grupo para trabajar. Peter Tanz saca casi 70 litros de aire de la bóveda. Como los resultados de los análisis se conocerán en meses, Tanz decide hacer una prueba menos científica ahí mismo. It smells stale. It smells stale, guys. No, definitely doesn't smell, does not smell like cedar. Absolutely. Es casi medianoche y es el turno de los fotógrafos. El largo tubo negro es parte de un sistema de video especial diseñado por Pete Petron de National Geographic. Para no afectar la temperatura dentro de la bóveda, una lámpara sin calor provee la luz. ¿Puedes turnar a la izquierda? ¿Puedes? 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 Mientras la cámara desciende lentamente por el orificio, todos se acercan a un monitor para ser los primeros en ver cosas que no se habían visto durante casi 5,000 años. Una extraña lluvia de polvo muestra la entrada de la cámara al espacio que ha esperado tanto tiempo en la oscuridad. ¡Los amigos! ¡Varós! ¡Torpe! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no La exploración con video promete expandir su alcance a terrenos que parecían impenetrables hasta ahora. Con un bote restaurado, el otro se mantiene seguro en su lugar de reposo, ahora sellado. El propósito de estos dos botes sigue siendo un misterio. ¿Servirían para transportar al faraón en vida por el Nilo? ¿O para llevar su cuerpo y alma reunidos a la otra vida en la incesante búsqueda del sol? Ese eterno viaje requería de un cuerpo bien preservado. Y algunos cuerpos de los faraones aún están aquí. Testigos silenciosos de las habilidades y dedicación de los antiguos embalsamadores. El arte de los momificadores, alguna vez curiosidad de museo, se convirtió en la obsesión del egiptólogo Bob Breyer. La obsesión del Dr. Breyer lo llevó a donde ningún científico había estado antes. Después de agotar los textos de momificación, se dio cuenta que no podría entender el procedimiento hasta que él mismo practicara una. Así que un cuerpo donado recibiría el tratamiento de un rey antiguo. ¿Cuál fue? Now we can take everything but look beneath the stomach out. I'm not a mortician. I'm a professor and I've been teaching Egyptology for more than 20 years. When the University of Maryland Medical School offered to collaborate with me, I had the chance to do the first Egyptian mummification in perhaps 2,000 years. pero no va a ser fácil son amateurs compared to the ancient embalmers they were so skilled they could remove the brain through the nostrils without damaging the face right there let me just get the block and I'm just going to tap it I'm going to tap it through ok go ahead it is in my friend I became interested in mummification watching a colleague of mine do a dissection but I wondered as I watched this guy dissect the body how the ancient embalmers did it he had my colleague had a large flap in the abdomen to show the students the internal organs but the ancient Egyptians took out the internal organs through an incision this big and I wondered would he be able to do it could he reach his hand in and pull out the stomach the liver, the intestines, the kidney through an incision this big runway de la universidad de Maryland compartió su experiencia anatómica para los extraordinarios procedimientos this is the only way to find out and then you cut with the front that's what it is yeah good nice para prepararse para la mummification Breyer pasó semanas en Egipto aprendiendo todo sobre ritos antiguos y yendo a los mercados antiguos por las especias sagradas y los materiales que su momia necesitaría. El francincense que se conoce de un texto de la texta de la cabeza de la mamá. Se usó la mamá con la mamá. El morro, todo lo sé es que usó el morro, pero no sé exactamente qué usó el morro para todavía. Pero voy a intentar saber antes de la mamá. Ser престa... ¿Crees que la mamá? Pues no, eso es lo que tienes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este francincense en arcoüe probably came from the same place that the ancient Egyptians got theirs from. It comes from Yemen, it comes from the Sudan, it would've been very expensive, and only in the bombers could afford it for wealthy mamás. no one knows how many mummies there are in egypt but people were dying for a long time so there are certainly millions of bodies in the sand and in the earth mummification probably began by just discovering that when bodies are buried in the hot egyptian sand they're preserved naturally the soil just dehydrates them naturally so eventually if the sand would blow away from the body you would see a recognizable human being that's been there for maybe a thousand years so they realized that the body could be preserved and was preserved these bodies here in this cemetery in the fayum are middle class to lower class they of course haven't excavated the entire area yet but they'll probably find if they kept going close to 200,000 bodies everyone in ancient egypt rich or poor wanted to be immortal to be like osiris to resurrect in the west so everybody had a shot at immortality and the more you could afford the better your shot at immortality the better preserve the body because the body was going to get up and go again in the next world it was literally going to resurrect so you had to preserve it so all your money all your thought went into preserving your body the poor man couldn't put too much money into it he was merely wrapped placed perhaps even in a mass pit burial and would just hope for the best try to keep it so in case you don't fall off so La búsqueda de Breyer lo llevó al Museo del Cairo que tiene más momias que las que se han contado. Ahí están las cosas que los faraones llevaban en su muerte. La búsqueda de Breyer lo llevaban en su vida. La búsqueda de Breyer lo llevaban con una imagen idealizada de la persona. Y cubiertas con magia para protegerse el cuerpo del mal. Often, cuando la gente ve a estos cazos y los reacciones, se ve a los herólogos. Se ve a los herólogos y los hierólogos. Pero no se ve a la humanidad de la vida. Se ve a la humanidad de la vida, aún pareciendo como lo hacía 3,000 años atrás. La búsqueda de Breyer lo llevaba a la humanidad. Lo importante de las momias, y lo que creo que les da gente a ellos, es que son reconocidos. A veces, alguien que era un pharaoh, un rey de Egipto, que murió 3,000 años atrás. Pero si le conocían, se dirían, ah, ahí está Seti, ahí está Ramses. Él es aún reconocido. Puede que es más menos, quizás 28 lbs es el valor de la madre de la madre, cuando se deshidrató. Pero todavía no se reconocían, no solo como un persona, sino como quien él era. Los niños no conocen estos pharaohs por nombre, pero imagina lo que sería como con Julius Caesar, Alexander the Great, Helen of Troy. This case contains one of the greatest kings that Egypt ever knew. Nasri Iskander is the keeper of mummies in the Egyptian museum. He's been doing it for 20 years and is one of the foremost authorities on mummies, certainly on the Egyptian collection. And the seam knot. So everything looks good? Nothing is unusual. Mm-hmm. Yeah. Mm-hmm. Oh, he looks wonderful. The pharaoh Ramses the Great reigned for 67 years. He was more than 80 when he died over 3,000 years ago. This is the kind of mummification I want to do. The Ramses mummy shows us just how good the Egyptian embalmers were. His hair was dyed henna. His fingernails were painted. Everything was done for him so that he would look young forever. When I see this, I feel something inside. Uh-huh. I can't explain it, but I just feel it. Yes. And I think that most of the people will feel this. Yes. And this is not just a dead body. No. It's a history. Mm-hmm. Big history. This man built Egypt. La búsqueda de Breyer lo llevó a la orilla oeste del Nilo, la tierra de los muertos, donde están los templos de los faraones. What's remarkable is that after 3,000 years we have not only the temples of stone but also the flesh and bones of the men who built them. The mummies of the pharaohs may have been impervious to time, but they were still vulnerable to one thing, looters. It's really a miracle that we have the ones we do. Many of the pharaohs that survived intact were found in a secret cache at Deir al-Bahri. It's isolated and desolate today, as it's always been, which is probably why the royal mummies weren't discovered until about 100 years ago. It's a good thing they were. They're some of the best examples of the work of the master embalmers. Definitely something for me to strive for. Sometime in the late 1870s, local villagers stumbled upon this hidden cache of royal mummies. The miracle is that they even found this place. The hole was undoubtedly filled in. They probably noticed water running over the cliffs and disappearing into it, and they figured this must be a tomb. Word was sent to the antiquity service in Cairo that a tomb had been found, not containing one mummy or two, but 40. When the inscriptions on the coffins and bandages were read, they knew they had found the pharaohs of Egypt. They knew they had found Ramses the Great, Seti the First, the great warrior king, Thutmose the Third. They knew what they had. They had found some of the greatest kings of ancient Egypt. In six days, they took the coffins out of this hole, and they brought them across to the west bank of the Nile, where they were ferried across to the east to the antiquity services steamer, and then they went north to Cairo. All along, the banks of the Nile, the women of the villages lined the banks and wailed like the ancient Egyptian women must have wailed. These were their kings leaving, and they were also wailing for a legacy that was going to Cairo never to be seen again by them. But his ancient kings would inspire a new reverence, obliging to the experts like Braille to rastrear cada detalle de su último viaje ritual. Textos antiguos nos dicen que la embalsamación tomaba 70 días. The first thing they did was to take out the moist internal organs. This is to help prevent decay. If you don't remove all the moisture, the body will rapidly deteriorate. Mm-hmm. The bombers were really technicians. They were the ones who knew the anatomy, knew where the liver was, knew where the stomach was, and could take it out through a small slit. It was different. Okay, Bill, do you have a tray? Each organ was carefully removed and ritually placed in a special vessel called a canopic jar. Well, the ancient texts say that they washed out the abdominal cavity with myrrh and palm wine, so we're just going to do it the way they said they did it. So we've got a linen covering inside the abdominal cavity already, and I'm going to put the myrrh right on the linen. This is the palm wine. Here it goes. The ancient Egyptian word for wine was erp, like a burp. The next phase of the momification is to dehydrate the body. The body is to dehydrate is to dehydrate the body. In the ancient days, they called it the field of salt here, the wadi natrune. Natrune is much better than just salt for preserving something. It's got an extra thing and it's got basically baking soda. And you know how you put, when you put baking soda in your refrigerator to absorb the smells, this must have helped in mummification. It not only preserved, but it got rid of some of the horrible odor that must have been involved with mummification. Necesitará mucho natrune, unos 140 kilogramos para estar seguros. Tutankhamen had some of these little packets that were buried in his embalmer's cache. All right, Ron, we'll do it down here. I'm going to pour it right here. Okay. There it goes. Yeah, you just smooth it out. In a small basement room at the University of Maryland Medical School, we've recreated the ancient embalmer's tent, keeping the humidity low to be like the dry desert air. Okay. We're just about there. Do you think we can get about six or seven more jars out of that? No problem. All right, Ron, here's the liver. If you can put it on the far corner, and we'll cover it a little later with a little more natrin. Now we have to wait 35 days to see if the mummification actually takes place. We don't know for sure if the dehydration will be complete. We don't know if the natrin will do its job. Whatever the outcome, this has been an important scientific venture. But there's something else about doing this, almost defying death, preserving some measure of that human being as he was in life. I wonder, did the ancient embalmers feel any of this? Did they feel pride, hope, fear? I think it'll work, but I really don't know for sure. Wow. Feet look good, don't they? That's really desiccated. That is good. That's good. Now, take your brush. Let's see where we go. Here are the fingers. You know, it looks more like a mummy than I thought it would, because I thought there'd be more moisture. I think we're doing it the way they did it. I'd never be 100% sure, but I think this is the way they did it. I'm going to break this. Of course, I'm grateful to the body donor. It's still a wonderful thing for anyone to give his body to science, and I'm hoping that he would enjoy knowing that this is happening. I don't know for sure, though, but I like to think that he would like it. Finally, we want to finish the process, just as they were, by anointing the body with oils, then wrapping it in fine linen. If you were wealthy enough, you'd have a priest who's wearing a mask of the jackal-headed Anubis, god of embalming. The priest would say certain rituals over the body as it was being wrapped. They would pour unguents on the body. Frankincense and myrrh would be used to perfume it. This is good. Let me show you. Okay. Now, one of the funerary amulets used for the deceased was a heart amulet to protect the heart. The only organ inside him now is the heart, and this will protect the heart and make sure the heart doesn't speak out against him in the next world. Okay. Let's get one of the magical bandages, and then when it comes out, I think you'll see there's an inscription on it. This has, this right here is the weighing of the heart against the feather of truth in the next world, so it's an appropriate bandage for this area. The magical spells on the bandages aren't really part of my research. I'm interested in the technique of mummification. People just felt we should do it right, do the magical spells too, so we've done that. And they're accurate. These are what the papyrus say should be on it. but the hope is it'll be in a medical museum. Periodically, we're going to have to sample tissues to see what age does to it, how the dehydration continues. So it'll be monitored carefully, and hopefully people will learn from it. Looks good. We just have to seal the ends. I think the care that we're giving to this mummy in the whole mummification process is certainly better than what the average mummy got. There have been no shortcuts for this man, which is good. He deserves it. At the tomb, the last rituals were performed on the mummy. There was the opening of the mouth ceremony, where a priest would take an ad, an oddly shaped implement, touch it to the mummy's mouth and say a final blessing to give the mummy new life. La contribución de esta momia a la ciencia apenas comienza. Continuará informándonos de los procesos de momificación en los siguientes años y décadas. Solo podemos imaginar lo que sus antiguos homólogos dirían de nuestra fascinación por ellos. ¿Nos maldecirían por nuestras intromisiones, como se ha dicho? Quizá. Pero si lo que los egipcios buscaban era la inmortalidad, sin lugar a dudas, como nadie más en la historia, encontraron la inmortalidad en el reino de nuestra insaciable curiosidad. Gracias. 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 Gracias.